Ese Cristo que traes tú mi amigo, en tu cuello luciendo por fuera No podrá perdonar tus pecados, está muerto, no te oyes siquiera Además tú lo traes clavado, todavía en una cruz de madera Es muy cierto que murió en la cruz, pero ya no se encuentra clavado Ahora está a la diestra de Dios, abogando por nuestros pecados Cuanto amor hay en su corazón, por amarnos fue crucificado Yo también lo cargaba en mi cuello y así me sentía muy contento Pero al fin desperté de ese sueño, me di cuenta que era un Cristo muerto Ahora sí ya encontré al que está vivo, y a este lo llevo por dentro Es por eso que te abro mi amigo, de ese Cristo que nos da la vida Ya no sigas cerrando el camino, ya no sigas la senda torcida Ya no vivas como peregrino, sin Jesús, sin amor y sin vida No quedas conmigo, sin Dios, sin Dios, sin Dios Llegaremos por ello, y obedecerte o rey La estatua que levantaste en transgresión de la ley Dijo el rey de Babilonia, sabrá que esa que a vez negó Varones del alto dios fueron echados al fuego Dijo el rey de Babilonia, todito lleno de espanto Porque mandó quemar tres, y al momento fueron cuatro Sus cuerpos no se quemaron, y su ropa se manchó La fe grande, nuestro Dios, que las llamas los libró Música Por mí se pone el decreto, que en todo que en el lengua Bendito el rey de Babilonia, 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 bend Si la humanidad sufiere los tiempos que se han próximos Si del evangelio hiciera la fiel norma de su vida Dios tendría misericordia en el día de su venida Desde los primeros siglos se predica la palabra Por medio de los profetas mi diosa su pueblo le habla Porque ellos fueron cautivos del traidor de nuestras almas Como fue en aquellos tiempos así pasa en nuestros días Se daban en casamiento se compraba y se vendía Hasta que llegó el momento que Jehová los radiaba Las riquezas y placeres Es la gran preocupación De los hombres que no quieren Entregar su vida a Dios Pero el día que Dios se muere Van a ser una perdición Para ti que no has creído Hoy es la oportunidad Pues el día de mañana No sabes si vivirás Bríndele hoy tu vida a Cristo Y seguro tú estarás La Biblia muestra en sus libros Desde el principio al seguir Que aquel cordero que vino En una cruz a morir Es la verdad y el camino Es el principio y el fin Aquellos grandes patriarcas Y los profetas también Al escuchar su palabra Tuvieron que obedecer Porque cuando Dios nos habla Su voluntad se ha de hacer Siendo el creador de los cielos Y de la tierra y el mar Vino a mostrarnos muriendo Su compasión y bondad Vino a dejarnos de ejemplo De perfección y humildad Cuando en la tierra Cuando en la tierra el anduvo A Satanás derrotó Cuando los reinos del mundo El tentador le ofreció Fue un fracaso rotundo Fue lo que el diablo logró Cuando Jesús predicaba El evangelio de amor A los enfermos sanaba Con su palabra el Señor A los perdidos buscaba Para darle salvación Aquellos santos varones Que un día lo vieron partir Que estáis mirando Dijeron A los que estaban ahí Este Jesús que hoy va al cielo Un día volverá a venir El mundo es una prisión Con deuda y prisionero Con deuda y prisionero Ni mi padre ni mi madre Saltarme de ahí pudieron Solo Cristo con su amor Por mi pago en un madero Por mi pago en un madero La gente que frecuentaba Le presentaba su amor Era pura hipotresía de aquel mundo pecador Pero mi Cristo me halló Él fue mi libertador Dios amó tanto a su pueblo Que dio lo que más quería Sacrificó a su hijo amado Por el amor que él sentía Nació un pueblo sin entrañar Está preso todavía El día en que a mí me salvó Me sacó de una taberna Donde me encontraba preso Él fue y rompió las cadenas Prometió hacerme feliz Y darme la vida eterna Dios amó tanto a su pueblo Que dio lo que más quería Sacrificó a su hijo amado Por el amor que él sentía Hacia un pueblo sin entrañar Está preso todavía Y darme la vida eterna Jesús es la puerta, también el camino La cual el perdido hoy debe buscar Lucero que alumbra, cual faro encendido Que al mundo ha venido a dar libertad Si tú has encontrado esa puerta gloriosa Si tu alma se goza, no vuelvas atrás Recuerda que muchos querrán encontrarla Y al estar cerrada, no podrán entrar Música El tiempo se cumple, la puerta se cierra Si tú estás afuera, te vas a quedar Música Decídete ahora y busca esta senda Y un día vida eterna, tú vas a gozar Si tú has encontrado esa puerta gloriosa Si tu alma se goza, no vuelvas atrás Recuerda que muchos querrán encontrarla Y al estar cerrada, no podrán entrar No podrán entrar Estoy maravillado De lo que mi Dios hizo Aquí formó un pantano Allá un paraíso La rosa de Sarón Florece en los pantanos Hermosa mariposa Formó de los gusanos Y del odio entre la raza Y del odio entre la raza No sabes que soy débil Y me has hecho un vencedor Estoy maravillado Mas no quiero Señor Entregarte mi canto Solo cuando brille el sol Yo te voy a servir En el valle o el pantano Yo te amo señor, aunque todo sea contrario Y te voy a servir, solo acompañado Yo quiero florecer, donde me hayas plantado Estoy maravillado, señor de tu grandeza Me diste alegría, en medio de mi tristeza En medio de la lucha, en medio del dolor Tú sabes que soy débil, y me has hecho un vencedor Estoy maravillado, mas no quiero señor Entregarte mi canto, solo cuando brille el sol Yo te voy a servir, en el valle o el pantano Yo te amo señor, aunque todo sea contrario Y te voy a servir, solo acompañado Yo quiero florecer, donde me hayas plantado A todos mis hermanos, les pido con amor Oigamos del maestro, la tierna invitación Como el apóstol Pedro, como su hermano Andrés Que preso le siguieron, quedándose con él Llevemos el mensaje, al hombre pecador Hablemosle de Cristo, como su salvador Pobreros hay muy pocos, madura está la miel Unámonos nosotros, ese es nuestro deber Dejando ya sus reyes, siguieron al señor Y pescadores de hombres, los hizo el salvador Si ellos ya cumplieron, por gracia y por amor Nos toca ahora nosotros, seguir la comisión Sigamos el ejemplo, de aquel santo varón Llevando el evangelio, por fe y sin excepción Si un alma se arrepiente, y acepta al salvador Habrá salvado esa alma, de la condenación Dejando ya sus reyes, siguieron al señor Y pescadores de hombres, los hizo el salvador Si ellos ya cumplieron, por gracia y por amor Nos toca ahora nosotros, seguir la comisión ¡Gracias!